continuamos con su programa tierno y contundente les invitamos a que nos sintonicen a través de josé manuel mesa tv nuestro canal de youtube ahí está dale like comparte entre amigas y amigos y sugiereles a esos amigos y a esas amigas que también se suscriban a nuestro canal ayúdanos a crecer por instagram josé manuel mesa donde el colpizo rayita abajo nuestro periódico digital josé manuel mesa tv puntocom y ahí está este 19 de mayo vota 5 por juan almonte ahí está juan almonte próximo diputado en santo domingo oeste para que la gente coma en el recuadro número 2 del pld book busca el número 5 y vota por juan almonte mira a propósito de primera segunda vuelta un politólogo pues hace este análisis vamos a escucharlo con que 50 más uno va a ganar el presidente cuando ahora es lo que sacó él quiero decir el partido el partido el partido en conjunto lo que sacó fue sabe cuánto un 22.9 como un 22.9 fue la victoria del prm pero es la primera vez que yo oigo ese dato así por eso él está aquí otro vamos a traer los que repiten lo mismo hay gente que no va a votar por luia binader quién dijo que ahora porque no porque el que vota por el alcalde el vecino el compadre el pastor el primo el tío no necesariamente el seguidor de luia binader porque esa percepción de que decir el 18 de febrero proyecta a mayo que no es verdad pero eso es lo que la gente está discutiendo se olvidó de que el presidente ganó con un 23 por ciento y a propósito del senador del distrito pues un enfrentamiento entre guillermo y omar un joven se tira a las calles y consulta al pueblo que habla el pueblo vamos a ver esa encuesta presencial quien la gana adelante desde el fondo de mi corazón amigos el nuevo diario solamente faltan 12 días para las elecciones presidenciales y congresuales y salimos a la calle a preguntar a la gente por quién va a votar omar fernández o guillermo moreno vamos a ver qué respondió la gente no 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 estoy en política por mar o mar o mar o mar tiene buena presencia bien amigos ya bien la opinión de la gente sobre por ¿Quién van a votar como candidato a senador este próximo 19 de mayo en las elecciones presidenciales y congresuales? Mantenga la sintonía en el nuevo diario. ¿Vio? ¿Quién ganó? Entonces, ¿a dónde que Luis y el PRM hacen las encuestas? En Palacio, con los 9 mil millones de pesos que andan por los medios que han regado a periodistas, a comunicadores y con la mordaza que tienen los que supuestamente eran comunitarios y que participaban en la Marcha Verde. Aunque uno no quiera decir las cosas, uno tiene que decirla. Les vamos a ver estos 90 segundos con Leónel Fernández para que conozca más del próximo presidente de la República. Adelante, vamos a escucharlo. Quiero aprender de memoria con mi boca tu cuerpo. ¿Está listo? ¿Está listo? ¿Está listo? ¿Está listo? Estoy estudiando, perdemos nervios. ¿Cómo le llaman sus más cercanos? Papi. ¿Le gusta que le digan en León? Estoy acostumbrado. ¿A qué edad se enamoró por primera vez? Uy, 18, 19. ¿Cuántos libros ha leído? Nunca los he contado. ¿Tampoco sabe cuántos libros tiene? Sí, hay unos 400 mil volúmenes. ¡Wow! ¿Escritor favorito? William Shakespeare. ¿Un libro que recomiende leer? Podría ser Las Mil y Una Noche. ¿Quién es su mejor amigo? Jimmy Sierra. ¿Qué le llega a la mente cuando piensa en su madre? Todo el sentido del amor, el cariño, el afecto. ¿Sus hijos en una sola palabra? Amor. ¿Tiene un preferido? No me atrevo. ¿Comida favorita? La bandera dominicana. ¿Usted cocina? No sé ni frío ni huevo siquiera. Si no está leyendo o haciendo alguna actividad política, ¿qué le dedica a ti? El deporte. ¿Se ejercita? Hago ejercicio. ¿Usted se estresa? Claro que sí. ¿Y qué hace para desestresarse? Desestresarme. ¿Cuántas horas duerme? Normalmente siete, ocho horas, normal. ¿Una bebida que le guste? Agua. ¿Qué le hace falta hacer como presidente? Culminar con una obra de transformación de la República Dominicana. ¿Cuál ha sido su mejor obra como presidente? La Constitución de la República. ¿Una canción que le guste? Muchacha de Abril. Cántalo un poco, presidente. Quiero aprender de memoria. Con mi boca tu cuerpo, muchacha de Abril. Despídese en tres idiomas. Goodbye. A bientôt. Hasta pronto. Genial. Bien. 90 segundos. Con Lionel Fernández. Mira. A propósito de estudios, de encuestas. Vamos a ver. Esto es muy treo. Rescate RD, 49.8. El gobierno, 45.9. Ahí Lionel sacó 34.8. Abel, 13%. Miguel, 1.2. Y Abinader, 45.9%. Si hoy fueran las elecciones en segunda vuelta. Global Trending. Vamos a la próxima. Otra encuesta. Leonel crece. En la segunda vuelta se van nuevas encuestas. Lo confirman. 38. 34.8. 13.8. 45.9. Ahí está. Otra, otra encuesta. Para que ustedes vean. Encuesta Global Trending. Abinader, 49.9%. Lionel, 34.8. Abel, 13.8%. Vamos a ver otra. ¿Eh? Bien. Incluyendo otras encuestas. Que le dan a rescate RD por encima del gobierno y sus aliados. ¿Por qué lo iba a perder? Miren en qué situación está la parada del metro. Para que ustedes vean. Colapsó el metro. Mira eso. Miren eso. Eso puede coger fuego ahí. Hay un televisor. Miren eso. Miren cómo está la parada del, una de las paradas del metro. Ha colapsado el metro. Entonces, por eso, este 19 de mayo, Luis Abinader y el PRM se van por incapaces. Lo digo yo. No. Lo están diciendo las encuestas. Y lo dice el pueblo. Y el pueblo habló y ha hablado a nivel nacional. De que se van, se van. Vamos a la pausa. Y retornamos tierno y contundente. Pausamos.